Hey, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos. El día de hoy venimos con los datos para el autoactivo. Y la granjita, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Felicidades a los ganadores del día 27 de marzo. Donde estuvimos acertando el número 02 Toro para Loto y Granjita, el número 05 León para el autoactivo, el número 17 Pavo para el autoactivo y el número 19 Chivo para el autoactivo y la granjita, mi gente. Felicidades a todos los ganadores de este día 27 de marzo. Atentos con el regalito abierto porque vamos con todo este día 28. Creo que hay sorteos, así que por sí o por no, les dejo la información. Según el comunicado de Loto y Granjita, hay sorteos este día 28, jueves 28 de marzo. Ok, mi gente, por eso les dejo la información. Afiliaciones al 0424 1297242. Envía la palabra quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Planes de 7, 15 y 30 días a un cómodo precio. Asequible al bolsillo de cada uno de ustedes para que juegues con este servidor en WhatsApp y te conviertas en un feliz ganador. Siete días de información por menos de dos dólares. Asequible al bolsillo de cada uno de ustedes. Vamos ahora con los datos para este día jueves 28 de marzo. Mucha suerte para todos y comencemos. Y arrancamos con el dato explosivo, el número 04 Alacrán. 04 Alacrán defenderá nuestro dato explosivo, Batacazo. El número 10 Tigre. El número 10 Tigre jugará como nuestro Batacazo. El dato bomba. El número 11 Gato. Número 11 Gato defenderá nuestro dato bomba. El dato sorpresa. El número 28, perdón. El número 20 Cochino. Número 20 Cochino defenderá nuestro dato sorpresa. El dato de oro. El número 28 Samuro. Número 28 Samuro defenderá nuestro dato de oro. El dato caliente. El número 23 Zebra. Número 23 Zebra. La Zebra Zebrita será nuestro dato caliente. Afiliaciones al 0424 1297242. Envías la palabra quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Planes de 7, 15 y 30 días a un cómodo, cómodo precio. Asequible al bolsillo de cada uno de ustedes. 7 días de información por menos de 2 dólares que esperas para unirte a HM Pronósticos en WhatsApp y convertirte en un feliz ganador. El regalito abierto mi gente. Vamos con todo con este animalito. Me gusta un mundo y yo sé. Estoy seguro de que vamos a conseguir con esta información. Pónganle la firma porque va a ladrar. El número 27 perro será nuestro regalito abierto con mucha fe. Con buena vibra. Vamos a conseguir con este animalito. Mi gente nos vemos en la próxima. Se les quiere mucho y hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.